Cansado de los mismos y lo mismo y lo mismo video de que siempre buscas como es crear mi isla y no te saben explicar bien Cansado de oir el bla 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 y te quedas como cucu 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 Bueno chicos bienvenidos a mi canal yo te voy a explicar todo desde el inicio hasta el final Voy a explicarte todo como crear tu isla también funciona el mismo método como crear la isla del gremio Es lo mismo ok así que bienvenidos chicos una vez más a un video de R Swagger y si estás en mi canal Bueno chicos lo primero que vamos a hacer es déjame salirme de la isla para que el video tenga sentido Porque tú que te pasa No chicos bueno lo primero es que hay que ir a una de las ciudades principales a cualquiera de la Ute de Carleón Mar Claude Aguas Negras Frost Steel Sterling For Sterling Siempre se me olvida el for yo digo for steel For Sterling Bueno una vez aquí en una de las ciudades van a abrir cuando estén adentro van a abrir la letra Van a presionar la letra N Y como pueden ver en todo el mapa aparece le dan zoom en el mouse y aparece esta isla mercader de isla Ok este es el que vende la isla y te da el permiso de dar a todo Ya tenemos gremio chicos bienvenidos chicos espero que se unan a mi gremio Le prometo va a ser un gremio bueno No voy a poner eso como esos impuestos que tú tienes que hacer Que tiene que darle mucho beneficio al gremio No voy a hacer algo para que todos sacamos ventaja De verdad que si voy a hacer un gremio muy bueno Gracias a ese buen buen suscriptor que me recomendó Me recomendó esto de que haga el gremio Déjame ver voy a buscar el nombre te voy a dar tu saludo para que no te quejes Así que bueno ahí voy a poner el saludo ese es el saludo Esta es la persona un saludito para ti mi hermano gracias por el apoyo del canal Ok bueno ahora vamos a seguir con lo que estábamos ¿En qué nos quedamos? Ok la isla es la isla Entonces hay que ir hasta allá Vamos allá vamos allá Eita de noche Con mi huesito sabanero voy camino de Belén Feliz navidad para todos chicos Bienvenidos a este navideño canal Bueno chicos una vez estamos aquí Es esta esta morena pirata que tiene unos boobies Ey ey quieres subirte Ey ey me tapate las boobies Te quieres unirte a mi gremio Bueno chicos el gremio es este Este es el gremio que hice Espero que les guste de verdad Se llama piratas del caribe Así como lo ven en pantalla Pirata rayita en el medio Del rayita en el medio caribe Así que espero que se unan De verdad que si todavía no lo he modificado Pero lo voy modificando Así que me pueden dar idea Déjenlo en los comentarios Si quieres también que haga el próximo video De como sacar mucho dinero Mucha plata La forma fácil de sacar dinero Cuando estas empezando Ya sea del tier 1 al 3 Puedo hacer un video Y del 3 al 5 o al 6 Y así por el estilo Así que déjenlo en los comentarios Por favor Bueno una vez estamos aquí Hablamos con la pirata Como es el Ya yo tengo mi isla La puedo visitar Pero Quiero hacer un video desde cero Para explicarle todo Porque yo intenté ver videos Y no entendí un carajo De lo que me implicaron esta gente Porque se volaron los pedazos Joder Y que lo que con esta gente Demonios Disculpen el populario Paz con tu dedo Bueno chicos Vamos aquí Comprar isla del gremio Ok Este es el precio De la isla del gremio Ok Aquí abajito Para isla del gremio Vamos a comprarla Pagar Falta plata En la cuenta del gremio Como meto plata En la cuenta del gremio El gremio El gremio Ok Territorio Cuenta del gremio Depositar Uuuu Ok Filtro plata Filtro jugador Cualquiera Ok En cualquiera Depositar 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 Esto lo tengo que leer bien Pero plata Ok En plata Depositar Cualquiera Dice cualquiera Y aquí Que lo que dice Cantidad No importa Ok Vamos a depositarle plata Vamos a depositar el plata Depositar Le voy a depositar Ey No se pueden quejar Le voy a hacer un gremio rico De una vez Le voy a depositar Medio millón Chicos Medio millón Al gremio Depositar Bueno Tenemos dinero Cambiar la tasa Miren Como les dije No voy a poner una tasa muy alta Voy a poner un 2% La tasa del gremio será un 2% Creo que está bien Ya si ustedes me dejan en los comentarios Que le pongo un chismado Eso Lo podemos ir arreglando Según se van uniendo Pero un 2% No tengo intención de quedarme con su dinero chicos Ok Vamos aquí Ahora si Vamos de nuevo Con tu isla No tienes que hacer esto Con tu isla personal No Con tu isla personal No vas aquí Le das a comprar Te la va a comprar De una vez Y ya Y visitar Yo no Yo estoy haciendo la del gremio O sea Tenía que tener el gremio dinero Comprar Pagar Ahora si chicos Ya tenemos la isla del gremio Ey Baje con trenza Ey Ey Baje con trenza Bueno chicos Ya una vez lo compramos Podemos expandirla Yo la voy a expandir de una vez Expandir Pagar Ok Expandir No tiene suficiente dinero Eh Ok Funciona el nivel 3 de la isla 3 parcelas Deficable Ok Vamos allá Por ahora la voy a dejar en nivel 3 Y mañana la voy subiendo más Cuando farmé Y esa cosa Bueno vamos aquí Visitar la isla Ahora mismo no puedes Ah Si verdad Hice una expansión Cada vez que se hace una modificación A la isla Hay que esperar 2 minutos Bueno Mientras vamos esperándolo 2 minutos Yo sé que me lo va a pedir Vamos a llegar A la subasta Ok Vamos a llegar a la subasta Chicos Eh Subí demasiado alto Por aquí no Era por el otro lado Está bien Yo me meto por aquí Bueno vamos a la subasta Y voy a comprar los materiales Que necesito No debería comprarlo Porque yo tengo Creo Creo que tengo Yo creo que tengo En mi isla personal Bueno Lo primero es Que vamos a necesitar Esto Ok Tipo Tipo 1 Recursos Rocas Vamos a necesitar rocas Creo que tengo bastante De estas Vamos a necesitar Del 2 Creo que tengo Del 2 Y vamos a necesitar Del 3 Creo que no tengo Del 3 Pero vamos a ver En la isla Van a recursos Y aquí Todo lo que te pide A la isla Cuando vayas a construir Estoy dándole tiempo A los 2 minutos Chicos Bueno En esos 2 minutos Se pueden suscribir Al canal Dale like Comentar Y dime si te gustó El video Este es el primer video Que hay Full HD El único canal Que tiene Full HD En los videos Soy yo Sin borrones Sin nada Así que Suscríbete Dale like Comenta Saludo Bueno chicos Vamos a ver Madera Voy a necesitar Madera Creo que tengo Todavía Creo que tengo Vamos a ver Vamos a ver En mi isla personal Creo que me quedan Minerales Porque según vas Construyendo Según te va diciendo Lo que necesitas Vamos de nuevo Allá A ver si a mi isla Si puedo entrar Porque no fue mi isla La que modifiqué Sapirat Te quieres unir A mi gremio Vamos a visitar Mi isla Si la mía Si puedo Isla de R Swagger Bueno chicos Vamos a mi isla Mi isla Está más o menos Ahí No está mal Tengo tres empleados Déjame no ensucia El piso Se puede entrar Con la montura Bueno Tengo el barril Aquí Ok Si tengo No tengo tanto Pero Recoger Coger Y coger No tengo tanto Que tanto Que digamos Tengo que comprar No me va a dar Ok Yo debería Ese cofre Coger Lo de la isla Para acá Para allá Para allá Pero luego lo hago Yo compro todo Deja de ser Tata caño Swagger Bueno chicos Vamos a ver A ver A ver Ahí tengo materiales Lo bueno es que la madera La podemos conseguir En la misma isla Necesito todo Como quiera Necesito de todo De todo De todo Así que vamos Por un poco De materiales Para poder construir Lo primero es Aquí Voy a necesitar Madera Vamos a ver 700 de madera Con 6.000 Está bien Vamos a comprarse 700 de madera Porque sé que lo va a necesitar Recurso Rocas 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 ¿Cuánto voy a tener? Aquí hay como 100 Y algo Sí Vamos a comprar Una cuanta más Vamos a comprar 29 más Del 3 Del level 3 Creo que con 200 Me da Vamos a ver ¿Cuánto es? 6.000 Buenísimo 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 Estas rocas Chicos Son muy buenas Para sacar dinero Yo les voy a hacer Un video De cómo sacar dinero Rápido y sencillo Ok Así que Déjenlo en los comentarios Si quieren que le haga Un video De cómo sacar El próximo video De cómo sacar dinero Cómo hacer pasta Hacer la plata Rápido Les voy a enseñar Unos trucos Que no En level bajos Como del tier 1 Al 4 Sea una forma De sacar rápidamente El dinero Ok Recurso Voy a necesitar Si no mal recuerdo Bloque Bloque de piedra Bloque de piedra Bloque de piedra Bloque de piedra Vamos a necesitar Voy a necesitar Bloque de piedra Del 1 No Del 2 Si Voy a comprar Vamos a comprar Estos que están aquí Voy a comprar más Necesito por lo menos Estos que están aquí Estos 74 Si Y necesito Del 3 Del 3 No Habla del 3 Valen un montón Vamos a comprar Estas ¿Cuánto me van a salir Estos? Uh 26.000 Por 338 Muy bien Ok Ya Eso siempre se me olvida A recoger todo Cuando lo compro Ok Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ya venimos ahí A subasta Ya vieron como se compra Lo que necesita Para la isla Ok Vamos a la isla Creo que ya pasaron Los 2 minutos De la modificación Que mandé a hacer Y vamos a visitar La isla Del gremio Chicos No tengo nada En la isla del gremio Así que Vamos aquí La isla del gremio Es diferente Como pueden ver Yo nunca había entrado En la isla Isla de pirata Del caribe Ok Aquí podemos comprar Y todo lo demás Todo Todo Ok Después voy a hacer Un video más Explicando todo Según vaya mejorando Ok Lo primero Lo primero es Aquí Uff Ulala Ok La base del gremio Una vez estamos adentro De la isla Chicos Esta es la isla Le damos la N Y esto es lo que tengo Hasta ahora La base del gremio Y dos espacios Uno cuantos espacios más Ok Lo primero es Dale a la letra H En la H En la H Le das Y te va a salir Lo que puedes construir Aquí tenemos Economía Cultivos Militar Viviendas Ahora mismo estoy enfocado En vivienda Casa del gremio Del novato Ahí como la ven Lo ponemos Y la colocamos Pagar Uff Ey La casa del gremio Es más grande Que la que yo tengo En la isla Mía Wow Ok Una vez la colocamos Le damos click Cuando le dan click Le va a decir Todo lo que necesita Aquí Como ven Ya me preparé Ya tenía Compré los materiales Que necesitaba Ahora vamos a hacer Esto Que es lo siguiente Le damos aquí En listo Va a coger 30 de materiales Cada vez que le demos click 30 de madera Nivel 1 Si se nos acaba La madera Podemos coger La misma madera Que están En la isla Del gremio Ok 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 Vamos allá Vamos allá Casi casi Ok Ya se está completa Se puso en verde La madera Ey Del calizo Me faltan Del level 1 Me faltan Ok Tengo que comprar Del level 1 Mira Que difícil No tengo del 1 Pero tengo del 2 Bueno Me falta comprar De esta Level 2 De esta Necesito 900 Wow Esto si gata En el gremio En el gremio Se van unos chavos Yo no había hecho el gremio Yo hice mi isla personal Pero aquí se van 900 Necesito Se van a ir un dineral Pero vamos allá Y así es como se va construyendo Voy a completar esta construcción Para que ustedes vean Ok Vamos aquí Entonces necesito Necesito 15 de esta Y 900 de esta Necesito 100 800 también 800 Vamos allá Vamos allá Una vez más Viajar Vamos al mercado Así es como funciona Todo esto Chicos Hay que ir al mercado Ir comprando Lo que necesitemos Ok Vamos al mercado Frosty Frosty Me se me olvide Este nombre Siempre For Sterling Me gusta más Es la ciudad Que más me gusta Por ahora Porque no estoy pensando En ir A las zonas negras Todas vías Todas vías No voy para las zonas negras Porque me van a dar durísimo Entonces For Sterling Como tienen Todo esto azul En esto azul Si te matan No pierdes nada Ok Todo eso lo voy a aplicar Todo lo que tengan dudas Dejenlo en los comentarios Y yo voy a hacer más videos Y le voy a aplicar bien Porque todos los videos que hay Nos explican bastante bien Ok Vamos una vez más Recursos Una vez más aquí Necesito del 1 En recursos Necesito Roca Roca del 1 Son 15 Que dice Que necesito Vamos a comprar Estas 20 Ok Y De esta Necesito 900 ¿Dónde está? ¿Cuál es que necesito? 900 Que se me olvidó De las 2 Nivel 2 Roca nivel 2 Si no me equivoco Si 900 Necesito Con 800 Está bien Comprar Comprar 819 Van a dejar roto Pero voy a hacerle Una gran isla del gremio Van a comenzar de una vez Un buen gremio Un buen gremio Con una buena isla Bueno chicos Vamos ahora para allá Si no me equivoco Ojalá No me he equivocado De materiales Vamos allá Vamos allá Si saben algo Para la memoria Me avisan Porque creo que me estoy Poniendo viejo ya Vamos con la pirata Si Y entramos A la isla Una vez más Una vez aquí Vamos de nuevo Vamos a arreglar Ok Ajá Me equivoqué Me equivoqué Es del level 2 Es que necesito Level 2 Si me equivoqué Me equivoqué Bastante Compré la que no era Pero está bien Luego la voy a necesitar Vamos allá Level 2 Level 2 Level 2 Por eso que hay que tener Su dinerito No tengo muchas experiencias Pero le estoy enseñando Todo lo que sea chicos Estoy trazando a hacer Lo mejor que puedo Vamos allá El último viaje El último viaje Es lo bloque que necesito Me equivoqué ahí Es el bloque 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 Vamos 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 No quiero cortar el video Porque quiero que vean Todo como se hace Ya que a ustedes También les va a pasar lo mismo Se van a confundir en materiales Y en otras cosas más Ok Ahora es en bloques Bloques level 2 Necesito 900 de estos bloques 34.000 Ok Siempre se me olvida Recoger todo Tomar todo Vámonos Ahora sí Ahora sí Tú te imaginas Que yo me he equivocado De nuevo Ay Dios mío Haga si la computadora Boom No, no se puede ser Tan agresivo Vamos allá Para llevar A ver 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 Ok Ahora sí Bueno ven Aquí vamos Wow Son muchos clics Ahí queda De uno a uno Intente darle mucho Pero no funciona mucho Bueno chicos No olviden suscribirse al canal Dale like Y comentar Si veo que tiene mucho apoyo Chicos Voy a sortear Un premium De 30 días Si Buena idea Y si Sorteo Premium de 30 días Para Albion Online No está malo eso Así que no olviden suscribirse Dale like Si veo mucho apoyo En estos videos de Albion Voy a hacer eso Sí que sí Sí que sí Voy a regalar un gift card Para que te puedas comprar Tu premium De Albion Online Ok Vamos allá Todavía me falta Tres días Después 95 años Después Ay Primero El video No olviden suscribirse Al canal Chicos De verdad que sí Si les gusta este contenido Si juegan Fortnite No olviden apoyarme Como creador de contenido Con mi código RSWagger Ok Ese es mi código De Fortnite RSWagger Tengo que subir un video De Fortnite No he subido un video De Fortnite Voy a ver si subo Una configuración Que no la he hecho todavía Vamos a ver A ver A ver No Casi 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 llegamos Casi llegamos Voy a cortar el video En esta parte Para que así Veamos el final Bueno chicos Ya estamos En la última parte Y Tenemos Casa del gremio Chicos Felicidades Tenemos la casa Del gremio Chicos Y así mismo Puedes hacer Tu isla Sale menos costoso Créanme La isla sale menos costosa Ok Aquí para actualizar Le tengo que dar aquí Actualizar Y le doy a iniciar A ver que materiales Me pide Esto los tengo Lo mismo Hay que hacer 300 de madera Wow Esto por lo menos Calga solo No tengo que estar Dándole click Por aquí también Aquí te dice Que materiales necesitan Como ven Perdón Tronco brutos Eso es cualquier madera Piedra tosca Necesitamos 30 de tosca Y de la piedra Nivel Bloque De Arenisca 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 Nivel 3 Necesitamos 900 de eso Que el señor No acompañe Ok De eso no tengo Mucho Vamos a ver Y así es como Subimos La casa del gremio De tiers De tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6 Ok Hasta donde tengo entendido Creo que hasta el 6 Que llega O el 7 Creo que el 6 Si lo estoy diciendo mal Que alguien me corrija Por favor Bueno Ahí están subiendo Y subiendo Vamos a ver Bueno chicos Eso es todo Por hoy Si te gustó el video Deja tu comentario Mañana voy a seguir Haciendo más videos Como pueden ver Hay mucho para crear Le damos a la letra H Otra vez Ahora mismo estaba haciendo La casa del gremio Quiero hacer uno por uno Tenemos las viviendas Tenemos militar Cultivo Elabora pociones Con ingredientes Comida Y todo ese tipo de cosas Entre más Aquí tienen para criar Pasto Para colocar y cría animales De la granja Puedes criar monturas Y venderlas Todo aquí lo que crías Lo vendes Todo lo que cultiva Lo puedes vender Y sacar dinero Pero es bueno Pasar la isla A la expansión Level 4 Y de esa Ahí le vas a sacar Mucho beneficio Y subir la casa Por eso te he enfocado En subir la casa Según todo lo que he leído Y me he informado Lo importante Es subir la casa Del gremio Así que si te gustó El video No olvides suscribirte Dale like Y chao chao Hasta la próxima chicos